Llegas como cualquier amanecer, mezcla frágil de sueños, frío y luz. Desnuda te derramas suavemente sobre la piel, sin ruido. Te entregas con arena en tus palabras, perdiéndote en el pozo de unos brazos que tienen la medida de la espuma del mar. Levantas con tus manos castillos de papel, pentagramas de jaras, la marea de un charco y las alas quebradas del deseo. Tú, guía que presentas el enverso de la luz de ciudad, la penumbra del labio amado, que traes a los sueños el aroma de las escorridizas leyendas infantiles. No bastan las cenizas que se vierten sobre el tallo sesgado del jazmín, ni el aire que se escapa abocanadas por las rendijas entreabiertas del cielo. Pero la vida es una torpe elipsis y nos cuesta.